Llegó la gallina, llegó la gallina, y vamos a comer la gallina, la mamá de mi esposa, no mi amor, la mamá de mi esposa hizo la gallina rica, y por supuesto que se la va a comer ahora, mi esposa, va, quiere a nene oso, si, Ahí está escondido el conejito, está escondido el conejito, le va a dar su globoso, al nenito, ponésela en el dedito, vale, cuando despierta va a mirar el lobito, vaya oso, le regaló su globo al otro oso, mire oso, vaya, Ya viste nene, ay no, feliz cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños, nene, ay, bravo, uuuh, ahorita, Ajá, lo jala, y con helio, ajá, cuidado le caen al nene encima, ni el Jordi lo alcanza, entonces que vas a ir a comer, bueno, bueno, aquí tenemos la gallinita, miren como está, La gallina hecha y derecha como deben de comerla, las personas que están en esa condición, con tortilla dorada, y todo, va, así es de que, no lo vayas a golpear papa, ya lo abrazó, dale un beso, un beso chiquito, Yo cuando, cuando mi papá, ya le diste beso, dale otro pe, vamos a ver, la gente quiere ver como le va un beso a su hermano, apegoso, Y yo cuando mi papi grabó, ya le di un beso, ya le di un beso, dale un beso pe, vamos a ver, Ya le di cuando mi papá grabó, ya le diste un beso, Ah, bueno, mire apegoso, lo bonito de este nene es que no llora en todo el día, va, Y mira sus chiquitas, son raras, cuando... La verdad que ahí, con el Jordi fue diferente, con el Jordi se vino mucho, Mucho lloraba... Fsh, déjala pego... Miren se movió... Abre el espacio... Ábrele despacio porque si no ya van a... ¿Le está choco pe? A? No... Él no está choco... El se despierta oso... Shh, no 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 bueno debieron hay que hablar de Nuno callate vamos a comer mejor porque se va a llorar seguro déjenos dormir mi amor deja dormir no 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 bajate ahí porque le vas a dejar caer el agua pura en la cara va venga aquí y lo toma que gordo que gordo esta gordo pero yo vi que su ropita era amarilla y ahorita es blanca yo vi yo creo que eso es bueno allá estaba allá en la cueva yo la miré mi grande si donde esta papá allá la abuela lo viste no si como si me la se me vi con con usted aaaah si estaba agamando estaba agamando vaya mi amor ya estuvo entonces tiene tos aaaah vaya llorga vaya llorga aaaah aaaah asustada por que ay mire le esta dando pachita cae este oso bueno entonces te vas a levantar tu o le vas a a su pachita no esa no esa esta la bueno esta mi mamá le voy a hacer de su comida sacándole su comida si al enfermo porque es de la es de las costumbres de aquí en Guatemala y puede llevar vitamina ajá como se llena y otro que por la leche también es bueno osea que eso le ayuda bastante le ayuda bastante esta raro el día que esta corriendo mucho aire mucho aire siento que el volcán esta haciendo erupción o algo asi jordi usted va a comer ajá la pierna y la muñeja la pierna y la muñeja ajá espérate pues bueno usted quiere comer aqui peuso si tambien ah en su pupi te uso ay ay aqui quiere comer si cerca de su hermanito si vaya pues el aren ya no se quiere despegar del nene ya dice que esa le va a dar pero ya que lo estas viendo porque ese solo es de agua aaaa ay ay mire oso para aren siente pe nene va a comer a la par de su hermanito pete no ah pupite no no era solo para el bebe pero el esta pequeñito este esta muy grande el este esta muy grande le pode comer ay no facilities tasiek el puro caldo de gallina Realmente estamos a mediodía Déjelo mi amor O sea que sí O sea que sí hay que tener mucho cuidado Con la larga No Dale la silla a tu La mesa a tu mamá A ver si lo vamos a hacer tal y como se dice Madre Le cae al nenito Ahí póngase Ahí está bien Es que no quiere dejar a nene Uy se quema el nenito Ya viste El nene lo vas a quemar No va Ahí está su café Oye sí El día que cuando vas a comer va a llorar Eso faltaba Como que lo presiente va Bueno amigos míos Mientras ellos están comiendo aquí Nosotros vamos a ir a comer allá Caldito de gallina Está caliente O sea que sí es un buen alimento Si no me daban un pan Si no me daban un pan Me daban una tortilla Muy poquito Muy poquito Muy poquito no me llenaba No le llega a ella No le llega a ella No le llega a ella Será Saque usted aquí para nosotros Jordi así vas a comer Mira si comes Pierna y una Es que le encanta La molleja Una molleja Ay ay ayorden Coma pues Te digo no me lo hace más ¿Eh? No me lo hace más de too No No Va Miren que Nos hace aquí afuera Y eso ahí adentro Vamos a continuar nosotros Yo también voy a comer Vamos a disfrutar de lo rico que está todo esto una pierna también me acuerdo ese es puro no, ese es escabeche ese no ese es puro escabeche ay, ese escabeche está rico que chelito chiquitillo muchas gracias ya comí rico oso comió rico usted también y su hermano su hermano ya comió hola y el nene quiere pero eso es para mientras viene la leche porque si no ya día 2000 para mensuales no, ya sale caro la leche sale un poco cara pero si fuera posible y no hay para donde tendría que porque yo mantengo mucha leche en la terna entonces sería vale pedir que darle de ese bueno hay mujeres que si se le se le obliga porque no no le sale tal vez no le sale tal vez entonces amigos míos voy a dejar este video por acá buen provecho si están en la hora de almuerzo fue un gusto para mi hacer esto se comió se comió la gallina mi esposa y nosotros también obviamente nosotros comimos también pero necesariamente se hizo por esto porque ella coma se alimente y todo bien y el Ari no quiere dejar a su hermano fuera no ahí quiere estar pegado dice que esta es la pacha del nene y esta es la pacha del nene ah esta es tuya papa y la de nenito entonces cuídense mucho dejamos este video por acá les digo ya almorzamos rico y nos vemos hasta en una próxima gracias